bueno gente qué tal bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo en el cual chicos como pueden estar viendo en el título y miniatura nuevo mod menú para la nueva generación en esta calle en este caso gente mod menú de pc gratuito como lo pueden estar viendo en el título y en la miniatura más que nada chicos en el día de hoy lo que bueno enseñaré es lo que vendría siendo la instalación y cómo funciona el mod menú dentro del bueno dentro del juego si te cheta sobre nivel dinero etc dentro del vídeo vamos a ir explicando todo eso pero antes de empezar chicos les tengo bueno unos avisos que dar recuerden gente que hay cheteo gratuitos en lo que vendría siendo mi cuenta y canal de youtube alan food vale los cheteos gratuitos gente son para las personas que hacen simplemente los pasos de seguirme en mis dos cuentas de instagram que las van a tenerlas por acá en pantalla que es mi cuenta principal que es la mía personal y la cuenta de alan food que es del canal en general tienen que seguirme en esas dos cuentas dejar tu like lo que vendría haciendo en este vídeo y comentar yo quiero un cheteo gratuito para la nueva generación me comentan eso hacen los requisitos y pueden tener lo que tendría siendo dinero gratis millones de carros modeados y muchas cosas más en lo que vendría siendo tu cuenta de gran tef auto 5 gratis por otro lado gente por otro lado en mi caso bueno hace dos años ya vengo con la página choppy una página que tú puedes comprarte lo que vendría siendo tu cuenta chetada o chetarte tu misma cuenta a un precio vale en esa cuenta bueno en esa página más que nada van a poder obtener diferentes precios diferentes millones lo que ustedes pueden adquirir sin problemas dentro de esa plataforma tienen para comprarse 15 millones 20 millones comprarse una cuenta chetada si es que gustan de play 4 play 5 pc y más plataformas vendrán dentro de un tiempo vale play 4 play 5 y pc esas tres plataformas están disponibles lo que vendría siendo la página choppy hay diferentes precios recuerden gente que play 5 en la última generación así como next gen full que ya se está como por así decirlo implementando también en el canal de land food dentro de poco chicos vamos a traer contenido de 5 también para que ustedes puedan ir viendo el contenido en lo que varían principalmente también cheteos para ambas plataformas si ustedes quieren adquirir lo que vendría siendo un cheteo máximo así full para su cuenta dedicarle full tiempo a su cuenta entra en lo que vendría siendo la página choppy que van a tener un review también dentro de este vídeo de entrada de esta intro perdón lo que vendría siendo la página de choppy donde tienen diferentes precios diferentes bueno por así decirlo diferentes productos para tu misma cuenta de play 4 play 5 o pc vale nada más que decir gente vamos a pasar con la instalación del mod menú recuerden es gratuito instalación gratuita y fácil de hacer y también fácil de utilizar eso es muy importante recuerden chicos dejar tu like tu suscripción y compartir con amigos que quieren jugar obviamente chetarse cuentas y más y disfrutar en grandes fotos 5 con sus amigos no estamos viendo lo que vendría siendo la instalación bueno gente ya estando en el ordenador lo único que tendríamos que hacer es descargar lo que vendría siendo el enlace que tendrán en el primer comentario fijado lo cual lo van a tener que hacer algunos pasos para bloquear el enlace directo chicos es muy sencillo la instalación es muy fácil la van a ver ahora mismo en pantalla en mi escritorio lo único que tienen que hacer es extraer el archivo colocar la clave que está en pantalla darle ok entrar a la carpeta mod es menú y también activar lo que vendría siendo el exe simplemente el ejecutable que aparece como lo que aparece acá arriba en este cuadro el mod menú gideons vale simplemente hacer esos sencillos pasos tener tu gran theft auto 5 abierto y un gente a disfrutar lo que vendría siendo el mod menú para bueno jugar pasarla bien chilear un rato ahí con amigos y divertirte más que nada gente es un aviso muy importante lo que les tengo que decir recuerden chicos que es muy pero muy pero muy importante jugar siempre con amigos sesión invitación o sesión privada no se los recomiendo jugar con gente que realmente esté en sesión pública porque chicos ustedes le hacen algo alguna persona que esté jugando ahí tranquilamente normal vale normal entra una partida pública le hacen algo aún alguna persona y lo reporta chicos pueden obtener un baneo instantáneo recuerden gente que los baneos que da rockstar no es por una semana sino que puede ser hasta el otro año y no quiero que pase eso para usted la verdad así que gente le recomiendo eso utilicen el mod menú con gente con gente que realmente conozcan con amigos y si se la quieren pasar bien ustedes jugando un tranquilamente descárguense lo utilicen las sesiones por invitación privadas y nada más nada más vale tienen muchas características este mod menú gente es un mod menú gratuito recuerden que no hace gran cosa pueden subirse lo vendría haciendo las estadísticas como las personas que me siguen de play 3 pongan es como un modo del gratuito no lo que puede hacer un mod menú de paga como por ejemplo dar nivel a gente en partidas públicas no te puedes subir las estadísticas a personas en partidas públicas tampoco no te puedes darle dinero a una persona en partidas públicas ni nada por el estilo solamente es un mod menú para ti mod menú que tú puedes utilizar todas las características que trae el mod y nada más vale nada más subirte el nivel si puedes pero es también es un riesgo subirse el nivel de un así rapidísimo no lo recomiendo la verdad teniendo el mod menú ya tiene todo desbloqueado o sea no no les recomiendo que se sube en el nivel por nada en el mundo la verdad pueden guardarse todas las cosas que tengan ustedes jugando con el mod menú y se la pueden pasar de verdad muy genial jugando ustedes mismos con amigos y más chicos tienen de todo para correr rápido saltar poner autos modiados guardar vehículos comprar cositas ponerte un poquito de dinero para comprar algunos no sé mace bank no sé gente lo que ustedes quieran instalaciones el yate lo que ustedes quieran realmente y es sencillo chicos activa lo que vendría siendo el ejecutable y un grande foto 5 abierto y las aparece lo que vendría siendo el cuadrito que está allá arriba que es el que dio un mod menú en la última versión que está 10 de 10 recomendado así que por eso yo también lo traigo al canal así que chicos pueden hacer lo que ustedes quieran cambiar clima ponerte fichas a lo que vendría haciendo el casino dinero infinito jugar con amigos divertirte y lo más importante es siempre sesión invitación sesión privada o con amigos nada más gente sesión pública es baneo instantáneo así que no lo recomiendo por nada en el mundo y si juegan partidas públicas con gente random no les hagan nada a lo que vendría siendo bueno las personas vale no les hagan nada porque pueden ser manejo de una como pueden estar viendo chicos acá estamos en el casino pueden ganar muchos lo que vendría siendo muchas fichas obteniendo simplemente esto como pueden estar viendo ahí arriba dinero infinito con las fichas del casino nada más que decir gente espero que les haya gustado lo que vendría siendo el bueno la review no quiero hacer tan largo el vídeo bueno más que nada bueno me equivoqué ahora sí no quiero hacer tan largo el vídeo para que bueno no se alargue tanto demasiado ni iniciar un vídeo de 15 minutos vale muchas gracias a todas las personas que llegaron acá recuerden gente que si quieren más mod menús de pago ojo de pago voy a estar abierto a cualquier vendedor reseller cualquier cosa que quiera hacer una publicidad conmigo lo voy a recibir por instagram o por este mismo medio de youtube en los comentarios vale contáctenme voy a estar abierto a cualquier colaboración etc etc recuerdan chicos en la descripción venta de cheteos play 4, play 5 y pc también mod menús gratuito se vienen y también mod menús de play 3 que es una locura voy a estar bien activo en esta plataforma nuevamente youtube y bueno gente lo único que les digo es gracias a todas las personas que llegaron hasta acá recuerden chicos es muy importante y gracias a todos por el apoyo realmente que es una locura nos estamos viendo lo que vendría siendo el próximo vídeo como siempre les digo like favoritos y suscribiros si no estáis nos vemos lo que vendría siendo el próximo vídeo bye